Para informarle que hemos atendido doscientas dos localidades, catorce municipios, hemos llevado los apoyos a tres mil novecientas trece viviendas y han sido beneficiadas quince mil quinientas veintiséis familias o personas. Hemos, todo esto ha sido con personal de las distintas dependencias y bueno, esperamos terminar en un mes y medio más o menos. También le quiero informar que hemos recibido de la gente y de algunos empresarios los apoyos alimentarios. Hemos recibido treinta y dos mil setecientos cincuenta productos, de los cuales hemos elaborado tres mil ciento quince despensas. Ya se han repartido mil noventa y uno en Huachinango, mil quinientos noventa y seis en Zacatlán y novecientos veintiocho que repartiremos en Olintla. Hemos repartido también cincuenta y siete mil sesenta y seis láminas, cobijas, colchonetas, despensas, botellas de agua, kits de limpieza y paquetes de ropa a cada hogar. Gracias. Gracias.